La policía aseguró que el patrullero que disparó contra Aníbal Becerra de 27 años en el barrio Kennedy lo hizo bajo los protocolos que se deben seguir en este tipo de procedimientos. Nuestro cuadrante en forma preventiva y basado en la mediación policial por medio de las voces preventivas trata de desarmar a esta persona porque tenía intimidada a una menor de edad con un arma cortopunzante, casi ya la agredía. Ya se veía como físicamente el arma casi ingresaba en el cuerpo de la menor de edad. Es ahí cuando agotando todas las instancias nuestro valeroso hombre toma la decisión de utilizar su arma de fuego y neutralizar a este individuo. Agregó el oficial que de igual manera el caso aún está siendo investigado para determinar exactamente qué ocurrió en esta vivienda del barrio Kennedy. Lo cierto es que prevalecía la vida de la menor de edad y que nuestro hombre, nuestro valeroso hombre agotó todas las instancias como fueron testigos los ciudadanos del barrio donde con algunos elementos contundentes trataron de despojarla y quitarle ese elemento cortopunzante a fin de evitar que le hiciera daño a la menor de edad. De todas maneras será nuestra Policía Nacional está presta a aportar todos los elementos materiales probatorios para que la investigación sea la que defina y decir que nosotros automáticamente activamos nuestro protocolo disciplinario con el fin de iniciar todas las activaciones disciplinarias y o penales a que haya lugar. Enlace Noticias pudo conocer que la pareja involucrada en este caso de violencia intrafamiliar al parecer llevaban tres años conviviendo.